Con la intención de brindar apoyo con los dictámenes de sus patrimonios o apoyo en materia de seguridad a los ciudadanos afectados por el sismo del 19 de septiembre, fueron instalados en diversos espacios públicos, centros de atención integral para la reconstrucción de la Ciudad de México. ¿Cuál es la atención de los ciudadanos? Evacuados porque están en riesgo de derrumbe, los que están siendo dictaminados por parte de personal de protección civil. En el caso de nosotros, como le mencioné, si algún edificio es evacuado y se requiere reforzar la seguridad pública, estamos también para solicitar que los compañeros de seguridad pública hagan rondines más constantes o que estén en resguardo también para vigilar sus inmuebles. No proporcionen información a cualquier persona que nos identifique como un trabajador de gobierno y que ellos tengan la plena seguridad de que realmente son personal de gobierno, como en este caso son módulos que están instalados, estamos identificados y la gente nos puede ubicar fácilmente. No la persona que los aborde en la calle o la persona que en un momento dado toque a su homicidio. Solamente en el caso de nosotros, llenar un formato en el cual nos presentan la demanda que ellos están requiriendo. Tenemos varios puntos en toda la Ciudad de México y con toda confianza pueden acercarse para que reciban la ayuda que se requiere. Estamos dando todo tipo de ayuda, todas las dependencias del gobierno están presentes en este tipo de módulos. Esta unidad de contacto está en servicio los 365 días del año, las 24 horas, hay personal en todo momento. Si tienen algún quejo, alguna petición, tanto con servidores públicos o con la demanda de algún servicio, si no es en materia de seguridad pública, ahí lo canalizan según sea la necesidad que presente el ciudadano. Con información de Frida Falcón e imágenes de José Luis Leone, Notimex.